Buenas noches y bienvenidos un día más a Shipping Adventures. No tenía pensado grabar hoy ningún vídeo, pero viendo la sangre que ha corrido en los mercados me ha parecido una buena ocasión para reflexionar un poco y compartirlo por si a alguien le puede servir. Fijaos que cuando ha abierto el mercado ha sido uno de los días, probablemente el día que más dinero en términos absolutos haya perdido y la verdad es que yo creo que cada vez me estoy acostumbrando más. Lo he visto como una oportunidad y me he puesto a comprar. No todos los días que uno compra estas caídas la cosa rebota como ha rebotado, porque ahora lo acabo de mirar y ha rebotado bastante. He llegado a comprar algunas DAC cuando iban a menos 8 y ahora están en menos 2. GSL ya compró cuando iban a menos 10, he comprado GreenRoth y la he podido vender hoy mismo con un más 6%, pero ya os digo, no siempre es lo que pasa. Ante esto, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que hay que recordar lo primero en qué estamos invertidos. Y aquí se nota mucho quién ha hecho los deberes y quién no. Y por eso tenemos que tener conocimiento de lo que tenemos en cartera. ¿Por qué me gustan a mí tanto estas empresas de contenedores que son GSL y DAC? Porque sus ingresos para los próximos años, 2022 prácticamente entero, una gran parte de 2023 e incluso 2024 y una parte de 2024 y algo más allá, ya está firmado. Tendría que ocurrir algo muy muy grave para que esos ingresos no llegaran. Y yo no soy un experto en geopolítica, no sé qué va a pasar con Rusia y Ucrania, pero no creo que llegue al nivel de que afecte a los ingresos de estas compañías. Recordad que estas compañías están cotizando a tres veces EBITDA. En el caso de GSL te están dando un dividendo que a 22, pues es casi del 8%. DAC te están dando un dividendo mucho más bajo, pero han dicho que seguramente lo aumenten. Probablemente hagan recompras también. Entonces, yo personalmente tengo tranquilidad absoluta porque me conozco estas compañías de cabo a rabo. El resto de compañías de mi cartera tampoco tengo ningún problema. Pero una cosa que quiero remarcar también es que no es obligatorio comprar en las caídas, porque siempre está esta tentación de comprar. La verdad es que yo creo que el mercado no ha caído tanto. Estamos muy cerca de máximos. Es verdad que yendo compañía por compañía hay auténticas masacres, pero bueno, no es obligatorio comprar. Hay una solución muy fácil que es la que hago yo muchos días o la que he hecho hoy cuando he terminado de comprar, que es cerrar el broker y no abrirlo en ese día o incluso en varios días. Ya está. En esto me ayuda mucho cuando hablo con mi amigo Sergio, que él me dice, pero si yo estas compañías que tengo las quiero tener por lo menos un año, no tengo que mirar el broker todos los días. Y es que tiene toda la razón. En eso yo peco de estar más pendiente porque además soy un poco trader, ¿no? Entonces me gusta a veces aprovechar estos movimientos de corto plazo para hacer operaciones rápidas. Pero es verdad. Y enlazando con este tema, ¿por qué también me gusta hacer este tipo de operaciones rápidas? Porque, por ejemplo, GreenRoth, ¿no? Yo creo que GreenRoth, yo la he vendido a 14,35 creo que ha sido, considero que sigue estando muy, muy, muy barata. Pero, ¿qué pasa? Que valoro el cash. Estando en mercado tan delicado como está, todo el cash que tengas es opcionalidad, que ganas, es una opción a tu favor, ¿vale? Entonces, lo llevo diciendo mucho tiempo y es un consejo, bueno, un consejo, o por lo menos lo que yo me aplico, tener cash en la cartera te da mucha tranquilidad y te da muchas opciones. Cuando el mercado caiga de verdad, primero, no vas a sentirte tan tentado a vender para, digamos, aliviar el dolor. Vas a tener tu cash que te va a mortiguar la caída y, segundo, vas a tener la opción de comprar a precios más baratos y aprovecharte de esas caídas, ¿no? Y, nada, poco más quería comentar. Os he traído un toquecito de humor y es que a mí me encanta cómo escribe Joan Tubao, que sabéis que es el autor de, tiene una newsletter que es buenísima y además el podcast de Cardinal, ¿no? Y como toque de humor he traído un recorte de una newsletter que se hizo muy famosa suya sobre un Dacia Sandero y en el que decía que en vez de comprarse un Gold prefería comprarse un Dacia Sandero y meter la diferencia en Bitcoin. Así que si estáis teniendo un mal día, recordad que por lo menos vosotros no os habéis comprado un Dacia Sandero, ¿vale? Podría ser peor, podría ser mucho peor. Así que, nada, espero que os haya gustado y, nada, en resumen, conocer bien las compañías, estar seguro de donde uno invierte y, nada, y con confianza. Un saludo.